En el día de hoy ha salido James White, Showdown, junto a Mateo Estuña y Michael Antonio, Foodverdey, que vamos a hacerle un análisis. Estoy en directo en Twitch, voy a ver qué pone la gente aquí, ¿vale? Recordad, estoy en directo en Twitch, link abajo en la descripción. Y los que estén en Twitch, podéis dar vuestra opinión de la carta de la que yo estoy hablando. Vamos a empezar primero por Michael Antonio. Hola César, por Michael Antonio piden 62, 63 y 66. Michael Antonio puede estar en torno a las 200.000 monedas. Aquí te piden un if y bueno, vamos a dar mi opinión, voy a dar mi opinión. Yo ya les he dado un vistazo a las cartas antes de subirlo. 5 de pierna, Calibus, 5 piernas malas para Michael Antonio. 1,78 para el delantero del West Ham. Es Premier, pero da link con muy poca gente ya que le han quitado la nacionalidad inglesa. Harto normal, 1,78, tiene buena altura, me gustan los delanteros de esta altura. ¿Qué piden? 82, 83, 86. 4 de skill, 5 piernas malas, prefiero 5 piernas malas antes que 5 de skill para un delantero. Para un extremo no, pero para un delantero siquiera prefiero. Delantero centro, SD. Y aquí están los detalles, que el ritmo me parece muy buen ritmo. El tiro, le podrían haber puesto 99, 99 no, 90 de finishing, 92, 93. Química con Usain Bolt y con Bailey también, pero es que Bailey no tiene carta especial y Usain Bolt no tiene carta en el FIFA. El pase, para hacer un delantero de este estilo tiene buen pase. Y aquí está lo que no me convence, 86 de agilidad. 86 de agilidad, por favor. Estamos, que quedan 3 días para abril. La semana que viene ya es abril. ¿Cómo vas a sacar una carta con 86 de agilidad casi en tots? Y rasgos de cristal, clase, recate rápido, cabezazo poderoso, gran saque de banda y jugador de equipo. O sea, vale, estáis viendo que está la pantalla llena de rasgos, pero todos estos rasgos no sirven ninguno. Ningún rasgo sirve para una carta como Antonio. No tiene rasgos de tiro de calidad, no tiene rasgos de tiro en el exterior, que es los rasgos más importantes para un delantero. Tiene todos estos rasgos, pero ninguno sirve. Para mí más que el Antonio no merece la pena. No, merece la pena. Sin embargo, tenemos a Gis White, Showdown, que piden 83, 85 y 86. Que a mi gusto, este Gis White es una locura de boss to boss, ¿vale? Tenemos alto normal, pierna derecha, 4, 4, 1, 72 de altura. Podéis dar vuestra opinión a Gis, podéis dar vuestra opinión de Gis White. O sea, las posiciones, MCO, MD y delantero, las posiciones son buenas, ¿eh? Porque te puedes jugar delantero-centro si mejoras. Tendría buen ritmo, buen tiro de MD, buen ritmo y de MCO, yo lo usaría de MC. 88 de ritmo, con 83 de tiro, 86 de pase, 89 de regate, con 95 de regate, con 95 de agilidad, perdón. 95 de agilidad, 75 de defensa, 80 de físico. Es una carta muy parecida a Osley Chamberlain, el fútbol que salió. Y rasgo de clase, recatador técnico. Esta carta, para mí, me parece una pedazo de carta. Si es tipo Ceballos, Showdown, tipo Osley Chamberlain, el fútbol. Esto sí, bastante cara. Vale más de 200k. Y tenemos aquí a Mateus Cuña, que pide en plantilla de 85, 86, otra carta. Las 3 de hoy valen 200k aproximadamente. Las 3 de hoy valen 200k aproximadamente. 4 y 4, 1, 84 de altura, alto normal, pierna derecha. Madre mía, las posiciones, delantero-centro, MI, MCO y SD. Atributo, 90 de ritmo, 87 de tiro, 82 de pase, 90 de regate, con 91 de agilidad, 40 de defensa y 81 de físico. Rasgo de clase, tiro lejano, regate rápido y tiro con exterior. Me encanta el 5-pinna mala. Pero Antonio, vale, yo ni siquiera sé Antonio por hacer 5-pinna mala. Para mí, los STBC de hoy, no hay ninguno que diga obligatorio. Pero si confiáis mucho en el Naughty Gun Forest, el Giz White se queda una cartaza. Y nada, chavales, estación de análisis de Giz White, Cuña y Michael Antonio. Recordad darle like al vídeo, suscribiros si no lo estáis. Y hasta luego, chavales, adiós. Estoy en directo con Twitch, link abajo en la descripción.